Un taller más que sumamos, son casi ya 50 talleres que tenemos en la oferta del Centro Cultural y este nuevo que comienza el próximo viernes 3 de mayo, lo hemos llamado Manualidades para Eventos. Básicamente es un taller donde se va a trabajar con goma, eva y otros materiales para confeccionar, ya sean elementos para cumpleaños, para fiestas, centros de mesa, antifaces, gorro y demás. Es un taller destinado a adolescentes y adultos, con un costo de 250 pesos por mes, luego cada alumno se trae el material. Comienza el viernes 3 de mayo a las 2 de la tarde y ya se pueden inscribir. Ya han iniciado las actividades en el Centro Cultural, un taller también relacionado con las manualidades, contanos un poco los detalles. Es un taller de reciclado, transformación de muebles, vidrio, hierro, etc. Lo que hacemos es transformar la basura en un objeto de decoración, hay para niños y para adultos. Lo damos los días lunes, de 14 a 18 horas para adultos y de 18 horas a 19.30 aproximadamente para niños, por cuestiones de horarios de colegio. Las actividades ya han iniciado pero todavía hay cupos para los interesados en inscribirse. Sí, vamos a abrir un día de la semana más para adultos y para niños tenemos el de las 18 a 19 horas. Por ahora tenemos tres alumnitas que ya hicieron macetitas en cemento, hicieron adornitos en chapa y los materiales, o sea, son materiales que nos da el recurso por ahí ecológico o si no que descartamos en nuestro hogar. O sea que la idea es, más allá obviamente de hacer una manualidad y darle una utilidad a algo que descartamos, también se aprende y se colabora con el cuidado del medio ambiente. Sí, seguramente es algo ecológico, pero también en el curso de adultos y en el de niños de manualidades, enseñamos lo que son las herramientas de mano, el manejo, ya sea de amoladora angular, cierrita caladora, el taladro, sus funciones, cómo está construido un poquito para que puedan aprender a usarlo tanto mujeres como hombres. Por ahí un poquito la sociedad dice que son herramientas masculinas, pero no, las mujeres también podemos utilizar, podemos soldar, podemos cortar, en fin. Profe, los interesados en inscribirse, se acercan aquí al Centro Cultural o se comunican con usted si quiere dar un número de contacto, ¿cuál es también el costo de la inscripción y de la cuota? No, si inscriben acá en el Centro Cultural el costo es 300 pesos por mes, tanto de adultos como niños, las herramientas las damos de acá del Centro Cultural para trabajar, lo único que por ahí traen sus materiales, ya sea una chapa, una maderita que se les pida, pero es muy bajo el nivel de lo que se pide en cuanto a material.